Hola, bienvenidos a este vídeo. Somos Mateo y Rafa. Mateo y Rafa. Buenas noches, estamos empezando en un vídeo. No se olviden de suscribirse acá abajo. En este canal. Hoy día les presentamos la Copa del Mundo del 2018. La Copa del Mundial del 2018. 3, 2, 1, va. ¡Wow! ¡Wow! Hoy estamos en la Copa del 2018. Vamos a grabar este vídeo. Hoy estamos muy felices que grabamos el video para ustedes. Vamos a ganar la Copa del 2018 y la gana Francia porque Francia metió un gol de empapé. Ven, vele, Griezmann y otro de Griezmann-man contra la Croacia. Hoy estamos rapeando para ustedes porque estamos muy felices por hacer este video. Este es canal número 2. Bueno, chicos, este video termina hasta hoy. No, mentira, es mentira. Porque después son los cracks. Para que en los comentarios no se olviden de suscribirse, activar la campanita y darle like.